El mobbing o terror psicológico en el ámbito laboral es un término que se atribuye a Heinz Lehmann, quien lo definió como una comunicación hostil dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es arrastrado así a una posición de desvalimiento e indefensión prolongada a base de hostigamientos frecuentes y persistentes en el tiempo. Un término que desgraciadamente conocen cada vez más los trabajadores españoles, ya que la crisis económica se relaciona con el aumento del acoso laboral en España. Es indudable que el acoso laboral ha aumentado a raíz de la situación económica que arrastra el país en los últimos años. Datos recientes muestran un aumento de casos de mobbing y que la actual crisis económica ha disparado los casos del acoso laboral, aunque muchos no se denuncian por la inseguridad laboral de los trabajadores y el miedo a la pérdida del empleo. Incluso el Consejo General del Poder Judicial ha alertado que la crisis frena las denuncias y oculta el acoso sexual que hay en el trabajo. Para analizar esta cuestión tan de actualidad está con nosotros la profesora Gabriela Topa, del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, que viene con otros dos expertos que nos ayudan a conocer en profundidad esta cuestión. Hola a todos nuestros oyentes. Estamos efectivamente, como Lourdes ha dicho, aquí en la radio para tratar un tema que entendemos que tiene gran actualidad, que es justamente el tema del acoso laboral o del mobbing. En esta ocasión nos acompañan dos amigos, dos invitados, que son el profesor José Luis Caeiro García, buenos días José Luis, que es licenciado en Geografía e Historia y profesor del Instituto de Educación Secundaria Narcís Monturiol de Parla, y el experto en Economía Sergio Pérez Martínez, buenos días Sergio. Muy buenas Gabriela. Y Sergio es licenciado en Ciencias Económicas y es investigador de la Fundación Duque de Alba, de la Diputación de Ávila, y además es un experto en responsabilidad social empresarial. Y justamente con ellos queremos abordar esta temática del acoso laboral, que creemos que responde a una inquietud que tenemos desde hace tiempo porque nos damos cuenta que es un tema que preocupa, que preocupa a los trabajadores, a los sindicatos, también a los directivos de las empresas y a los psicólogos del trabajo, a quienes trabajan en la prevención de los riesgos laborales. Y en general nos parece que se tiende a hacer un análisis muy individualizado del problema, como si se tratase de una problemática que surge por determinadas características de personalidad que la víctima o el acosador suelen tener. Y nosotros creemos que desde la perspectiva de las organizaciones y de la psicología social podemos aportar alguna luz sobre este tema. Justamente la segunda parte de este programa la hemos titulado los observadores silenciosos, porque muchas veces para entender lo que sucede con el acoso hay que comprender que las personas dentro de los grupos se identifican con el grupo y que aquellas personas que por alguna razón específicas no están bien identificadas no están bien identificadas dentro del grupo o no son vistas como unos miembros característicos, sino como raros, difíciles, problemáticos, fuentes de problema, con mucha frecuencia se transforman justamente en las víctimas. Y esos individuos menos característicos no son protegidos por el grupo. El grupo traza una especie, diríamos, de frontera invisible, una frontera moral y hace que esta frontera proteja a los miembros que están reconocidos como tales, a los que son típicos del grupo, y en cambio aquellos que, como decía antes, no están adecuadamente identificados, les abandona, les deja de lado, quedan excluidos de esa frontera y, por tanto, se produce la triste paradoja de que muchas veces el grupo, en vez de identificarse con la víctima y protegerla, se identifica con el acosador y es al acosador al que protege. Y, por lo tanto, respecto a la situación de la víctima, simplemente mira hacia otro lado y no adopta comportamientos para favorecer el bienestar psicológico de estas personas. Todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque en los últimos años el acoso se ha definido como un riesgo laboral emergente. Y a nosotros nos preocupa algo que, en relación con esto, seguro que nos vas a poder ayudar tú a clarificar, Sergio, y es la cuestión de, frente a la crisis, a la crisis económica, daría la impresión de que, de que con tener un trabajo es suficiente y que, y que ya hay que dar gracias tan felizmente por tener un trabajo, que hay que aceptar cualquier condición de trabajo. Y, por consiguiente, las empresas tienen el derecho de desatender el bienestar de los trabajadores. ¿Tú crees realmente que eso es así o que, o que no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu, tu visión de experto en responsabilidad social? Pues ese bienestar al que tú haces a la locución, Gabriela, es muy importante dentro del mundo empresarial. Es cierto que la crisis ha mermado esta capacidad que tienen las empresas sobre la responsabilidad social empresarial y la dimensión laboral que hemos llegado últimamente no nos dice nada a favor del respeto de, pues del desarrollo y la calidad de empleo que pueda tener la sociedad actualmente. ¿Qué debería de hacer las empresas o cómo podrían actuar para que este clima cambiara? Entonces, ahí tiene que abogarse por lo que hemos hablado muchas veces, información, consulta, participación de los propios trabajadores, que sean los que se anticipen a ese cambio industrial o a esas condiciones de trabajo que pueden modificarse muy rápidamente y que todos los participantes o integrantes de la empresa sean capaces de afrontar este reto. Es cierto que la responsabilidad social parece que cada vez hablamos menos, que la crisis ha mermado esta capacidad de síntesis y de respeto por el ciudadano y por las decisiones que pueda tomar, pero hay que abogar tanto desde el ámbito individual como empresarial como también en el ámbito, por ejemplo, del gobierno. El gobierno tiene que impulsar nuevas reglas y nuevas leyes, agentes sociales que sustenten esta responsabilidad social en las empresas, que haya un observatorio que lo regule. En este caso, la responsabilidad social tiene dos vertientes. Podríamos hablar de la vertiente interna y la vertiente externa. Si hacemos caso la vertiente interna, nos fijamos en los derechos y los deberes que puedan tener los trabajadores. Entonces, aquí, si nos centramos en el acoso laboral, podemos ver una serie de circunstancias que han influido en que pueda haber una prevención en las empresas del acoso laboral. ¿Cómo se puede abordar este tema? Pues lo principal sería crear un código ético de conducta. Algunas empresas lo tienen. Este código ético de conducta suele estar en los planes directores de responsabilidad corporativa de cada empresa. ¿Para qué sirven? ¿Qué es la finalidad? Pues previenen, evitan, resuelven y, sobre todo, sancionan estos comportamientos que puedan ser nocivos para cualquier empleado. Lo que vienen a hacer es garantizar la dignidad, la integridad, la igualdad de género y, sobre todo, la igualdad de oportunidades que puedan tener todos los empleados. Podemos estar hablando de acoso laboral y creer que no lo estamos sufriendo, pero lo estamos sufriendo. Entonces, ahí podemos tener mobbing, acoso sexual, acoso por razón de sexo, de género. Lo bueno sería averiguarlo y la empresa que te ayudara. ¿Cómo te puede ayudar? Pues la empresa puede hacer un protocolo de prevención de ese acoso laboral y también puede crear planes de igualdad donde esto no lo promueva. Si alguien se siente identificado que sufre una situación de acoso laboral, debería de tener unos buenos canales de información o unos canales específicos de comunicación. En algunas empresas existen, por ejemplo, canales de denuncia o canales de comunicación interna, siempre y cuando sean transparentes y no estén regulados precisamente por la persona que está efectuando el acoso, que eso también es importante. Entonces, el saber reaccionar ante una situación de esta índole es muy importante. Hay que, en cualquier situación empresarial de relación de trabajo que creamos, que pueda haber una, pues por ejemplo, cuando un jefe rechaza una comunicación directa con el empleado que a lo mejor le ha regañado o le ha recriminado una situación o un trabajo que ha hecho y luego él no le da derecho a la réplica. Entonces, le está mermando sus derechos, le descalifica, le recrimina. Esa desacreditación es móvil. Y es tan frecuente, la vemos tantas veces que estamos acostumbrados a tomarla como una cosa normal. Eso, no batadas a lo mejor, que se dice, encargar, por ejemplo, ensobrar o un trabajo monótono que no lleva a ninguna parte. Luego ya si entramos en el tema del acoso sexual, de lo que puede ser un chantaje sexual o una conducta sexual, pues todo eso el empleado tiene que tener el canal, la organiza, darse cuenta de que lo está sufriendo, cómo puede defenderse y que la empresa le ayude, no en este caso que le machaque. Entonces, esta visión que hemos visto es a nivel interno, la responsabilidad social a nivel interno. A nivel externo, podemos pensar que no puede haber acoso laboral a nivel externo, pero si nos fijamos en la responsabilidad social, podemos averiguar una serie de circunstancias que sí que influyen mucho en la vida empresarial. Fícanos un poquito esto, a ver. Pues, por ejemplo, hago alocución a la contratación, la crisis está llevando a que los sistemas públicos de servicios estén externalizados. Entonces, todos estos contratos salen ahora por un precio de licitación por debajo de lo que debería de salir por la crisis. Aglutinan contratos, bajan las condiciones de, según dicen ellos, esos más eficientes, porque, claro, el contrato sale más eficiente, pero ahí, en esos listados de subrogación y en esas cláusulas que se les ponen a las empresas, deberían de estar fijadas la responsabilidad social hacia el empleado. Deberían de tener condiciones, por lo menos las mismas, que mantienen hasta ahora, porque la empresa tiene que ganar. Si el precio de licitación está por debajo, si hay una empresa que se presenta, hay muchas que no se presentan, pero en el caso de que haya una, esa empresa tiene que ganar y esa empresa va a ir por debajo de… La única opción que tiene, más a corto plazo, es prescindir de la masa laboral, echar a la gente. O endurecer o empeorar las condiciones en las que trabajan esos trabajadores. O empeorar las condiciones. Por eso es importante que desde las administraciones públicas hagan hincapié a esta situación de empeoramiento y se den cuenta de que detrás de cada decisión hay mucha gente y puede influir mucho en la percepción que podamos tener de una responsabilidad social a nivel ya de país o de sociedad o global. ¿Tú crees que la administración pública tiene un papel muy importante en este sentido? Fundamental. Fundamental porque a nivel estatal, pero ya si hablamos de a nivel mundial, podemos fijarnos, por ejemplo, en el índice de corrupción que pueda haber en el mundo. Entonces, este índice de corrupción o de transparencia, que hace poco ha salido la encuesta de que España había bajado del trigésimo al cuatragésimo puesto en percepción de transparencia internacional, es importante. Porque la transparencia, al fin y al cabo, una persona corrupta es aquella que manipula, que tiene poder, que tiene opción a maltrato o tiene opción a hacer un acoso, no ya un acoso directo, pero sí que crea y que quita muchas oportunidades y derechos a personas o recursos en este caso. Claro, me ha parecido sumamente interesante esa idea de que la corrupción es un germen del acoso, en el sentido de que si no lo es directamente la situación, por lo menos en cuanto que se oculta información, que se manipulan recursos y que no se es transparente y justo, pues se está dejando la puerta abierta, por lo menos para que las situaciones de acoso se produzcan, que es lo que creo entender de lo que nos has planteado. Y claro, yo a veces me pregunto, pareciera que esto es un problema solo de las empresas privadas, pero curiosamente en las administraciones públicas, donde teóricamente toda la mayor parte, una importante proporción de la masa salarial, son funcionarios, el acoso debería ser un problema que no existe. Sin embargo, parece que no es así. José Luis, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, en general las investigaciones lo que muestran es que el acoso también está presente en el ámbito de las empresas públicas. No tenemos que olvidar que en última instancia son organizaciones, son organizaciones que tienen sus estructuras, sus normas, sus jerarquías, y hay una serie de jerarquías formales que son normas más o menos expresas, conocidas, pero también hay otras informales en las cuales es más difícil entenderlas, conocerlas, adecuarse a ellas, y en este sentido son las personas que no se terminen de adaptar a ese tipo de normas las que son más susceptibles de sufrir el acoso. Y en el caso de tu experiencia, por ejemplo, en los centros educativos, ¿qué se puede hacer desde la dirección o desde la gestión o desde la secretaría para intervenir o prevenir? Bueno, lo que se ve o lo que hemos visto por la experiencia en los centros educativos es que los que están más proclives o tienen más posibilidades de sufrir esas acciones de acoso son los nuevos. Los nuevos trabajadores. Los nuevos trabajadores, los nuevos profesores que se integran al centro, que en el caso de los centros educativos, todos los meses de septiembre tenemos, según el instituto que sea, un 20, un 25, un 30% de profesores nuevos que se acercan. Entonces, claro, esta gente que esas normas implícitas no las conoce, las dificultades de la micropolítica, como se dice, de esa política de pasillo, de las cosas que se resuelven en un ámbito informal no son claras, pues bueno, son sujetos que están en una situación de cierto riesgo a sufrir situaciones de acoso o sufrir primero de situaciones de estrés, de vulnerabilidad, que pueden terminar en situaciones de acoso. ¿Y la intervención que se puede hacer para prevenir esa situación, sabiendo que cada septiembre vamos a enfrentarnos a eso, no? Bueno, de modo preventivo, para que no se llegue a esa situación, lo primero que hay que lograr es que el trabajador se integre de la mejor modo posible en la empresa. O sea, es clara la importancia del trabajo y, por tanto, es clave la integración adecuada entre la organización y el trabajador. Entonces, el proceso por el cual la persona aprende los valores, las habilidades, las expectativas, las conductas que la organización o la empresa, en este caso, espera de él, que son relevantes, además, para que él pueda cumplir su función, su rol, su rol de profesor, su rol de tutor, su rol en cada uno de los aspectos que tenga su tarea. Entonces, esta socialización en la organización es un elemento clave. ¿Para qué? Para que el trabajador se sienta cómodo, integrado, reconocido y la empresa pueda confiar en que esa persona va a desarrollar su tarea del mejor modo posible. ¿Y crees que los programas de acogida, por ejemplo, podrían ser un mecanismo para favorecer esa integración? Sí, los programas de acogida son un instrumento que nos da un modo de intervención estructurada. ¿Para qué? Para favorecer el logro por parte del empleado, de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes. Y, en última instancia, lo que trata de hacer es enseñar y familiarizar al nuevo empleado con las prácticas, las políticas y los procedimientos que son típicos en esa organización. Uno cree que, bueno, llega el instituto y todos los institutos funcionan de la misma manera, pero solo, ¿cómo se hacen las fotocopias? ¿Cómo tengo que conseguir yo los papeles en secretaría? ¿Dónde está el cuarto de baño? No, pero a lo mejor, ¿cuál es el acceso adecuado al jefe de estudio? No todos los sitios son iguales. Hay lugares donde la dirección es una puerta abierta, donde tú simplemente golpeas y pasas. Y hay otros sitios que la puerta de la dirección siempre está cerrada. Entonces, tú no sabes, puedes pasarnos ese tipo de cosas que, a lo mejor, al veterano es algo que no le implica nada, porque simplemente sabe que está cerrada porque el otro no quiere ruido, y abre y pasa. Y el nuevo no lo hace y se siente fluido. Entonces, en ese sentido, el plan de acogida es un instrumento útil. El plan de acogida, en última instancia, lo que va a tratar de buscar es que ese estrés que genera la nueva incorporación, pues se controle, se mantenga en un nivel más bajo que la incertidumbre de no saber hacia dónde o cómo llevar a cabo mi tarea, pues la lleve de mejor modo. Y, en última instancia, lo que va a favorecer es que un bajo rendimiento que pueda tener ese trabajador nuevo, que le va a generar sentimientos de ineficacia, de estar quemado, etc., esa situación no esté. Y al estar de esa manera, evite el ser proclive o candidato a una situación de acoso. Claro. En realidad, en muchas instituciones, tanto del ámbito de lo público como de lo privado, suelen implementar programas de mentoría también, ¿no? Es decir, programas en los que las personas más experimentadas adoptan, por decir así, al nuevo, y invierten parte de su tiempo y parte de su jornada de trabajo a una costa de una sobrecarga adicional en las tareas en enseñar a la persona que ha llegado. Eso facilita, de alguna manera, el que el conocimiento ese tan difícil de transmitir, que no está escrito en ninguna parte, pero que es tan importante, que es el conocimiento implícito, sea un conocimiento que se transmita o se transfiera desde los más expertos, desde los veteranos que lo poseen, a los nuevos que llegan a las organizaciones, ¿no? Es cierto que todas estas perspectivas ampliadas, les llamaríamos, ¿no?, del acoso, porque no se centran ni en si la víctima es muy débil de carácter o si es inexperta en las relaciones interpersonales, sino que se centran más bien en los aspectos del entorno, diríamos, del contexto, del ambiente de trabajo, nos ayudan a comprender un fenómeno que es muy complejo, ¿no? Pero ahora, si, por ejemplo, Sergio, tú, como experto, le tuvieses que dar una recomendación, una sugerencia, o te contratasen para diseñar un programa de responsabilidad social en algún tipo de organización, ¿qué recomendaciones específicas harías sobre esta temática, por ejemplo? Sobre todo en la transparencia, que es lo que hablábamos antes de la ley de la transparencia, es fundamental que la percepción de transparencia dentro de la sociedad española cambie, creo que está cambiando, que estamos, que a través de órganos reguladores que se van a crear, es cierto que España no tenía la ley de transparencia, que solo tres países de Europa todavía no la tienen. ¿Cuáles? Creo que son Chipre, Malta y Luxemburgo, creo que son. Ah, mira tú. Entonces, la ley de transparencia va a salir, no sabemos cómo al final saldrá, hay agencias que dicen que va a ser un poco laxa, no está muy bien calificada. Pretendían algo más riguroso. Pretendían, pero bueno, por lo menos... Más transparente. Más transparente, pero por lo menos ya la tenemos y podemos hacer esa calificación y tenemos las bases. Hay que ver que, bueno, el mundo está lleno de la responsabilidad social y las buenas prácticas a nivel mundial, ya no hablemos de la India, de Rusia, son países que estas prácticas no están incluidas. Entonces, España tiene que apostar por eso. Tenemos que salir de la crisis apostando por valores éticos, morales y de profesionalidad. Todos juntos creo que podemos salir y si nos fijamos en las necesidades del que tenemos al lado, pues creo que podemos afrontar todos los retos que nos están por llegar y que van a ser fundamentales. Claro. Además, yo creo que de alguna manera las formas en las cuales los empleados se sienten bien tratados, justamente tratados, de alguna manera también repercuten en cómo hacen su trabajo de cara al cliente interno, ¿no? Son claves en el reglamento. El cliente, el enfermo, el paciente. ¿Tú crees que eso puede tener algo que ver, José Luis? Un empleado que esté trabajando cómodo, contento, ya no es una cuestión solamente de la remuneración. La remuneración se supone. O sea, el reconocimiento de una tarea bien hecha, el sentirse apoyado, el saber que está haciendo una tarea que es positiva, que es un aporte, pues todas esas cuestiones son un valor añadido. Entonces, el empleado en ese sentido se tiene que sentir en la estructura de la empresa, pues protegido, reconocido, con lo que decía Sergio anteriormente, con la posibilidad de, si está en una situación de peligro, pues saber cuáles son los instrumentos para tratar de encarar ese problema y resolverlo. Efectivamente. Nosotros creemos que en la situación de crisis y de desempleo en la que se encuentra hoy nuestro país, es muy importante que un grupo importante de la población tenga empleo. Y hay que estar muy agradecido por esa situación en la cual uno se encuentra frente a otros que no están disfrutando de esa posibilidad. Pero eso no significa que el trabajo deba desarrollarse en cualquier tipo de condiciones. Creemos que las personas tenemos derecho a tener un trabajo, pero tenemos derecho también a ser respetadas como personas, a que nuestros derechos y nuestras necesidades y nuestro bienestar sea tomado en cuenta por todos los estamentos, por nuestros compañeros, por nuestros jefes directos, pero también por las organizaciones y por la administración en general, que es la encargada de crear las bases, incluso jurídicas, y también de poner el ejemplo, de dar la cara mostrando prácticas, ejemplos de buenas prácticas para que se vea que el trabajo, además de desempeñarlo y de recibir una remuneración económica, se puede transformar en una fuente de satisfacción y de bienestar, y no todo lo contrario, en algo que simplemente se hace porque a uno le pagan y tiene que soportar lo que sea necesario para poder recibir la recompensa económica al final. De última, creemos que el trabajo tiene enormes funciones psicosociales y que esas funciones psicosociales solamente se pueden cumplir si las personas realmente nos encontramos satisfechas y nos encontramos apoyadas, y aunque cometamos errores y hagamos cosas que estén mal, tengamos la oportunidad de explicarlo, la oportunidad de que alguien nos enseñe, nos oriente y nos apoye en nuestro proceso de mejora continua. Y bueno, queremos agradecer una vez más a nuestros oyentes, a nuestros invitados en primer lugar, muchas gracias Sergio, por acompañarnos, a José Luis, por acompañarnos también, y queremos agradecer a nuestros oyentes y transmitirles la inquietud que solemos tener sobre estos problemas, porque entendemos que en estas situaciones, a veces las cuestiones que no son directamente monetarias, se dejan de lado y la reflexión va más orientada a la contraprestación económica, cuando en realidad el mundo laboral nos tiene que dar otro tipo de recompensas que no son solamente las monetarias. Gracias Lourdes y gracias a todos vosotros, y esperamos encontrarnos aquí en otra oportunidad en la radio de la UNED. Con estas palabras despedimos a Gabriela Topa, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y a sus dos invitados, José Luis Caeiro García, profesor de Instituto de Educación Secundaria y especialista en acoso laboral, y a Sergio Pérez Martínez, experto en economía. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Sin distancias.